¡Suscríbete al canal! O sea, me refiero, es gama media pero no sabemos si va a ser de una nueva gama o una gama que ya existe No tenemos ni idea, ya he dejado todo el mundo desconcertado porque es que, en serio, es un calco a lo que ya tenemos Dentro de Meizu y dentro de la gama media china y tal, es que es clavado, en serio, no lo entiendo Para empezar, el diseño, como estáis viendo, diseño igual que todos los que tenemos de Meizu Premium bonito, de aluminio, bien construido, finito y tal, que oye, que no sienta nada mal pero que no innova nada Para empezar, en la parte delantera, la pantalla de siempre, obviamente, de 5,5 pulgadas, arriba los sensores, el altavoz y tal Abajo vamos a ver el botón, este home, que tenéis un lector de huellas y que además, creo que se llama M-Button, creo Que tenéis distintas posiciones, que si ponéis el dedo de una forma o mucho tiempo o poco, hace las tenéis de volver atrás Y cosas así Después, atrás, encontramos lo de siempre, la misma apariencia metálica con las dos antenas arriba y abajo, parecida a los iPhones Con la cámara en el centro, bastante grande, como es normal en Meizu Abajo encontraremos el altavoz, el Yaya 3.5 y el USB que parece tipo C y el micrófono Todo esto también en los lados, los botones y tal, es igual que lo que habíamos visto antes Más posiblemente parecería uno que ya han sacado hace tiempo, porque es que es muy parecido Pero lo peor es cuando entramos dentro de las especificaciones, no aporta nada nuevo Pero es que nada, nada nuevo, hemos visto esta configuración en muchísimos smartphones Tenemos pantallas de 5.5 pulgadas, Full HD Tenemos Android, bueno, aparte, el procesador que tenemos es el Helio, el Mediatek Helio B10 Junto a la gráfica o la GPU, Mali 860 y 3 GB de memoria RAM ¿Cuántos smartphones a día de hoy tienen esa configuración? Muchísimos Pero hay un problema que yo no entiendo, a ver Estas especificaciones se han filtrado desde un benchmark bastante reputado y que bueno, que por lo general son bastante fiables Pero como estaréis viendo ahí, que estará empleando, se ve perfectamente como pone Android 6.0 Pero todo apunta y no entiendo por qué que este smartphone va a tener Android 5.1.2 O Lollipop o como queráis llamarlo Porque he mirado en muchísimas páginas web, me he documentado Y en todas sale la imagen que pone 6.0 Pero en todas pone que tiene Android Lollipop No entiendo, o sea, no entiendo por qué O sea, te estoy muy extrañado El smartphone es raro y encima de esto lo hace aún peor Entonces, es decirlo, este smartphone es rarísimo y además ¿Para qué sirve? ¿Para qué sacan este smartphone? Estoy totalmente desconcertado Y más que un vídeo de información, quiero hacer un vídeo de pensamiento con vosotros ¿Cómo me vas a traer un smartphone repetido? Es que esta configuración la hemos visto en 300.000 smartphones chinos Venga ya, ¿qué está pasando? Y además con una versión de Android antigua No lo entiendo, o sea, no estoy enfadado Me parece enfadado a lo mejor, pero es que estoy desconcertado ¿Qué pensar? No tengo ni idea O sea, es un buen smartphone Por la atención que tiene Oye, va a dar un buen rendimiento y tal Pero, es que ya se ha visto muchísimo ¿Qué va a aportar nuevo? ¿Quién lo va a comprar? Y además, otro problema es Que por fuera es clavado a los otros Meizu Dime tú, una persona que no sepa tanto de smartphone como nosotros ¿Cómo lo va a diferenciar? ¿Cuándo va a saber cuál es el mejor? ¿Cuál se va a comprar? Es que esto es un lío para todo el mundo Está apareciendo ya Meizu Se parece Xiaomi con todos los smartphones Y sobre todo este tan raro que no aporta nada nuevo, en serio Me parece muy extraño Y de verdad quiero pedir vuestra opinión Y que me digáis ¿Qué pensáis de este smartphone? Y si queréis buscar información por ahí Pues ya he buscado en muchísimas páginas web Y todas dicen lo mismo Y a mí no me aclararán nada También te digo que si el vídeo te ha gustado Puedes darle a like Porque le da muchísimo Y eso a ver si puede ayudarnos Porque yo no tengo ni idea Si queréis tener una interacción más cercana conmigo Hazlo a través de mis redes sociales Que tienes en la descripción Y son Twitter, Instagram y Facebook Y por último te pido que si te gustan mis vídeos Te suscribas a mi canal De aquí en él encontrarás un montón de vídeos Que puede que te interesen Y si te suscribes te dará una notificación Cada vez que subo uno Y así te enterarás de las últimas novedades Filtraciones, rumores, noticias Y todo el primero Así que ahora sí que sí Me despido y nos vemos Os espero en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!